¿Tu nombre? Hola ¿Y qué estás dibujando? Un sapo de tres ojos ¿Un sapo de tres ojos y este aquí? Una ballena Vladimir, ya Hola, me llamo Vladimir ¿Qué estás dibujando? Vladimir, ¿qué estás dibujando? ¿Qué es? Mi abuela Un bicho Un bicho ¿Y este aquí? ¿Y esto? Un moto ¿Un? Una moto Ok Me llamo Carrikelme Y me dibujando un caracón con cabeza de... ¿Un caracón con cabeza de...? Hola Hola, me llamo Y... ¿Qué estás dibujando? Un gato Un gato Que parece una araña Y eso, ¿y ahora mismo qué estás dibujando ahí? Un pájaro Un pájaro con...? Un pájaro con... 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 ¡Cállate, gordo! Con cara de humano Con cara de humano Claro, qué lindo ¿Qué estás pintando? No sé No sé Ah, ¿qué es? ¿Un caballo con alas? Ah, ok No, ya me usé Ah, sí Empieza Hola, me llamo Elfinaia Y estoy dibujando... Mi nombre... Araña Muy bien Hola, mi nombre es Lelio Lelio Y estoy dibujando un tiburón con cabeza de león Sobre el otro Mi nombre es Lelio Lelio A tipo de colores Mi nombre es Lelio Lelio Es muy bonita Estos son los libros Y todos como lo que me gusta Que te gusten Mi nombre es Lelio Lelio Y tú eres un tariff Mi nombre es Lelio Lelio Muy bonito Gracias por ver el video.